La Escuela de Espectadores de Cine Chileno nace en FESICH el año 2018 y durante cinco años hemos desarrollado este programa de formación de público en principalmente la comuna de Quilpue. Este año 2022 tuvimos la posibilidad de adjudicar un proyecto que nos permitió llevar la Escuela de Espectadores de Cine Chileno de forma autónoma y a tres territorios, a Quilpue, a Quillota y a Cabildo. Como pudimos vivir en los distintos talleres en las comunas de Quilpue, Quillota y Cabildo, específicamente en el sector de Alicahue, es esta experiencia de revivir de alguna forma lo que fue ir a ver cine décadas atrás. Esto lo que tiene es una búsqueda de alguna forma poner en valor el encuentro colectivo de la sala de cine, el poder conversar con los demás, compartir después de una película y eso claramente se dio en los recuerdos que nos comentaban, de que incluso hacían amistades. Darnos un poco estos recuerdos o piezas de un puzzle de lo que fue ir al cine en décadas anteriores y también entender un poco, que es uno de los objetivos en parte del Fondesit dirigido por María Paz, que es entender las lógicas y los cambios que se han dado en la experiencia de ir al cine. Porque hoy en día en la actualidad también nos encontramos con que están las plataformas, no solamente está la televisión, la gente puede acceder desde distintos dispositivos. Entonces cabe preguntarse por el rol que cumple hoy y que cumplió anteriormente el encuentro colectivo al ir a ver películas de cine. Tuvimos tres sesiones de talleres conversando, o sea, viendo películas en analógico, que ya es como recordar un poco de la experiencia de un cine como con otra textura, otro sonido, en una sala de cine alejada que yo no sabía ni que existía. Estábamos en una sala que no se utiliza demasiado ahora, pero que fue un cine efectivamente y que uno no se imagina que aquí había cine, porque generalmente los cines están asociados al mundo de la ciudad, pero aquí hay todo otro universo que es el mundo de los áreas más rurales, donde también llegaba el cine y la gente también tenía esa experiencia de ir y estamos un poco como buscando rescatar también esas experiencias. En relación a lo que hemos visto del cine, no hemos fallado con mi esposa en ninguna de todos los días que han venido porque nos ha traído muy bonitos recuerdos. Ver películas en blanco y negro que muchas veces vimos, vimos y recordamos los cines. Yo fui a todos esos cines, al Cinemetro, al Cine Olimpo, al Cine Oriente, al Velarde, al Condel, al Rex, a todos esos cines fuimos. Así que fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Es maravilloso porque me trajo bonitos recuerdos de mis niñez, porque acá antes cuando empezó a funcionar, funcionaba el teatro cuando yo era niña, existían las mismas máquinas, pero ahora estaba arribita. Entonces después se echó a perder y me acuerdo de aquellos años que venían todos los papás con sus hijos a ver las películas. Veníamos todos. Entonces me trajo bonitos recuerdos. La selección de las películas para esta ocasión, que fueron Valparaíso, mi amor, El Burócrata González y Amarga Verdad, se hicieron en base primero a títulos disponibles y segundo a la importancia de estas películas que rescatan la etapa de Chile Films, cuando Chile intentó hacer un cine industrial, que no resultó, y dos películas de los años 60, donde una de ellas es una comedia picaresca, que es un tipo de película que se hacía habitualmente en esos años, pero que va a dar paso unos años más tarde al nuevo cine chileno, que va a estar representado por Valparaíso Mor. Entonces creo que la gente tuvo la posibilidad de ver esa transición y esa evolución del cine chileno, un cine de consumo, un cine sin ningún tipo de problemática real, profunda, y una transformación social en un cine de denuncia. Creo que ese arco temporal se cubrió con esta franja y el público lo entendió y lo comprendió de esa manera. En general, cuando uno hace mediación o actividades de información, siempre hay dos barreras. Una de las barreras tiene que ver con la distancia que la persona común y corriente pueda sentir respecto como de lo que está viendo. Y en ese sentido, todas las actividades del FESICH están concentradas de alguna manera en acercar lo más posible a ese público y al filme crear una suerte de puente que genera un pensamiento crítico o una visión crítica en el propio espectador. En segundo lugar, está la barrera del precio, de la plata. Muchas veces la actividad cultural está restringida porque no hay acceso. Y en ese sentido, otra de las misiones centrales de nuestras actividades acá tienen que ver precisamente con derribar esa barrera y hacer todas estas actividades, todas estas proyecciones en forma gratuita. Eso es clave. El taller de representaciones de cine chileno fue un taller que se llevó a cabo en una modalidad online. Tuvimos la posibilidad de contar con seis expositores distintos, entre ellos académicos, investigadores e investigadoras conectadas de nuestro país como son Antonella Esteves, como María Paz Peirano, Marcelo Morales, Judith Silva y también el cineasta Fernando Lavandero, además de Claudia Busay. Todos ellos tuvieron la posibilidad de generar estas instancias significativas con los públicos, de generar también una posibilidad de un contenido bastante distinto. Por ejemplo, entregar una mirada cerca de la perspectiva de género dentro del cine chileno. Y fue gracias a esto que nuestros participantes, los 50 participantes del taller, se mantuvieron cautivos durante las dos sesiones, haciendo de que este taller fuera un completo éxito. De esta forma, la Escuela de Espectadores del Cine Chileno ha logrado posicionarse a lo largo del tiempo a través del Festival del Cine Chileno. Pero también este nuevo proyecto de forma autónoma ha generado esta posibilidad de extenderse a nuevos territorios. Y esperamos que en el futuro este proyecto se pueda replicar, se pueda seguir extendiendo a otras comunas, se pueda seguir posicionando con nuevos públicos que permita abrir el diálogo, que permita abrir la reflexión en torno a nuestro cine. ¡Gracias!